El Ministerio de Salud en su reciente informe sobre la situación del COVID-19 en el país, detalla que del 2 al 9 de noviembre del año en curso, han atendido y dado seguimiento a 178 nicaragüenses positivos de COVID-19 confirmados por el MinSA. Además, aseguran que 209 personas que se encontraban en seguimiento por el padecimiento cumplieron con el periodo establecido y fueron dados de alta. En el informe que se ha caracterizado por ser escueto, aseguran que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han brindado la atención a un total de 13.150 personas con COVID. Con respecto a los fallecidos desde el año pasado, Nicaragua contabiliza una persona fallecida por semana atribuible a la pandemia, pero como siempre aseguran que hubieron otros fallecimientos por enfermedades crónicas en personas que estaban en recuperación por el virus, pero no detallan el número de muertos. Desde el mes de octubre, Nicaragua notifica una baja en el pico de contagios que venía en ascenso desde abril y mayo del presente año. Con respecto a las variantes, el Ministerio de Salud aún no reporta la aparición de ninguna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.